A unos días del desfile militar del 16 de septiembre, siguen apareciendo videos del ambiente que se vivió aquel día en la plancha del Zócalo. En esta ocasión, unos jóvenes grabaron desde uno de los balcones de los edificios aledaños el momento en que se permitió el paso a las personas para tomar algún lugar en la plancha del Zócalo capitalino para poder disfrutar del desfile, solo que el video fue acompañado de la canción La Carencia del grupo Panteón Rococó, lo que se combina con la velocidad con la que la estampida humana avanza para alcanzar un lugar. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno, informó que 300.000 personas disfrutaron del desfile militar que se llevó a cabo el viernes 16 de septiembre sin incidentes y con saldo blanco en el Zócalo capitalino.